Consigue esta gorra letal gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguir ítem deberás hacer esto. Hablar con este sujeto, y comprar a June del Taller 3, se compra por 100 monedas, las monedas las consigues al ganar en una partida, les mostraré como se juega este juego, te asignar un rol de cada personaje, por ejemplo del fichero del inocente, del policía o el que asesina, el que asesina deberá matar a todos, para ganar los inocentes deberán escapar hasta que los policías maten al asesino, tiene mil copias así que date prisa mucha suerte, saludos para NANDOLXM5637, mi mamá que se fue, para WELCOMEZUN9CO, y para FANDEMESXD100, gracias por apoyarme nos vemos.